Ah, que figuran aquí pirateando el tema Pues literal yo era el man que estaba ahí en el sonido, entonces Buenas noches, Carlos Vieco Voy a tocar un temita que es de mi autoría Que por obvias razones no ensayé Como hoy, como siempre y trabajando tan decente Un dirigente se le agravia a su pueblo idiotizado Y desde el altar predican el gran dogma que intoxica Que te convierte en un reo del designio de un tercero Y nadie se quiere arriesgar Si todo esfuerzo es vano y quieres tener libertad Discrime no es pecado Si todo transcurre normal Su ciudadano Mas no intenté discrepar Que si respeto pensar Corro entre lienzos vacíos buscando la amante que nunca encontré Y vago en la cuenca del río esperando la luz que haya de caer Discurro entonces que nada podría tener un sentido al final Invento creíbles excusas para evitar el sentirme tan mal Si ya, ya nada vuelve a importar Que el tiempo huele a muerte y crees Que acecha el final La opción está presente Si todo transcurre normal Si es un gran ciudadano Mas no intenté discrepar Que si respeto pensar Na, 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 na El fin justifica los medios Los medios pretenden conciencia cegar Y es como vuelve a su inicio Es el uroboro de esta sociedad Pretenden taparte los ojos Pretenden mostrarte un gran mundo ideal Los mismos intentan callar cada voz que defierta la cruda verdad Y es que no pueden aceptar que este sistema Ya fallado es muy rentable Ignorarlo y mantenerse en el pasado Y ocultar toda la sangre Que ha manchado el verde campo Y en vez de exhumación Lo declaramos Camposanto Y que las viudas con sus fantasmas También asista a esta fiesta Junto a los huérfanos, las madres Y los viejos y sus gestas Repartimos la canancia De esta guerra endemoniada Para ellos la fortuna Y para ti no queda nada Más que tristeza Amargos recuerdos Y las partes escenadas Y las promesas De los que nunca hacen nada Y ahí yo vi un corito Que se supone que tiene un coro enorme Entonces como no me traje el coro Van ustedes y dice así Oh humanidad Para donde vas Ya no quiero que me lleves Ya no quiero más Easy Oh humanidad Para donde vas Ya no quiero que me lleves Ya no quiero más Oh humanidad Para donde vas Also una me conhece Mmm 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 clicking Real Un Agregó ¡Gracias!